Yo siempre te quise mucho Amor que siempre se quiere Se va y nunca se aborrece Por eso es que mi cariño Se va y ya nunca vuelve Me voy a ir de tu vida ¿Por qué no te la mereces? Pedí mi amor verdadero Leyendo que me querías No sabiendo que por dentro Bonito me lo fingía Desprecio es el que me has dado Pero eso ya no me importa No quiero seguir sufriendo Porque la vida es muy corta Mejor sigue tu camino Porque ya es tan de sobra Pedí mi amor verdadero Leyendo que me querías No sabiendo que por dentro Bonito me lo fingías Si Si Gracias por ver el video